si no te valoran o no te sientes valorado esto es lo que tienes que hacer que tal querida familia espero que estén muy pero muy muy bien como siempre es un agrado poder estar acá compartiendo algo con ustedes y en esta ocasión quiero compartir algo tiene que ver un poco con mucho más en esta pregunta pero hoy lo quiero compartir desde mi lugar quiero que sepan como digo siempre que mi palabra no es la última palabra es una opinión y que ustedes teniendo en cuenta esto van a analizar analizar lo que digo y van a tomar o no mi sugerencia mi consejo ok muchos de ustedes quizás no se sientan valorados por las amistades por su pareja y esto es algo que puede pasar me ha pasado y cómo solucionamos esto cómo lo solucionamos la pregunta que todos tienen cómo solucionamos cómo hacemos que los demás valoren lo nuestra vida lo que hacemos lo que somos cómo hacemos que valoren nuestra vida cómo hacemos la verdad que tiempo atrás yo pasaba por esta situación no me sentía valorado no me sentía cuidado sentía que daba mucho y recibía poco y en mi realidad esto era así si lo que yo veía quizás le reclamaba a la otra persona y la otra persona no en cuanto a pareja no no lo veía así no lo veía así aunque bueno yo sí lo veía así creo que la realidad era esa pero bueno esta persona negaba todo a más no poder y para mí era triste y un día dije no me siento valorado no me siento cuidado no 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 siento que haya compromiso y esto si bien lo estoy hablando a nivel pareja aplicar también con las amistades el valorar es un tema de compromiso es un tema de compromiso de que nos debemos comprometer con la otra persona y valorar su vida porque es nuestra nuestro amigo nuestra amiga es nuestra pareja nuestro pariente no lo sé no sé cuál es el área en la cual tú o qué o con qué tipo de personas no te sientes valorado y te gustaría sentirte valorado la respuesta a esto es sencilla no esperes ser valorado si tú no te valoras nadie te va a valorar si tú no te valoras nadie nadie y ahora te quiero dar unos ejemplos pero primero tienes que entender esto que te tienes que valorar tienes que valorar tu vida hasta el punto de cuidar de tu vida y si te tienes que alejar de personas que no te valoran como deberían valorarte aléjate de ahí te vas cuesta sí pero mientras más te valores menos costará alejarte de esa gente porque si no te valoran entonces no vale la pena estar ahí no vale la pena así que aléjate cuando tú haces esto y te rodeas de gente que te valoran aún aún aquellos que no te valoraban se van a acercar y van a decir epa no lo valoré lo que lo tenía que valorar sabes en una ocasión me pasó que tenía una novia y ella no me valoraba y yo soy una persona de ocuparme de ser muy atento de estar en las buenas y en las malas no soy una persona mezquina todo lo contrario soy dadivoso en ese sentido no me cuesta dar y con las amistades también cuido a quienes me rodean he peleado por amigos a las manos he peleado por ellos no permitiendo que ellos peleen y peleaba yo lo cual no recomiendo pero quiero demostrar a qué punto he llegado y en esta relación que le estaba contando yo a ella la valoraba la cuidaba y la ponía allá en alto porque consideraba porque consideraba que era una persona que para mí valía y yo la quería estaba muy enamorado de ella pero qué pasa sentía que no era recíproco que no era mutuo y eso hizo que que yo empiece a evaluar la situación y empezó a producir un cansancio en mí empezó a a producir discusiones en la pareja y me terminé alejando me terminé alejando de a poco me costó pero entendí que yo merecía más que eso una persona con más compromiso y acá no había compromiso era muy poco el compromiso que había en comparación al que yo tenía y a todo lo que yo generaba por mi compromiso por valorar a esa persona entonces si ponía la balanza había algo que no funcionaba algo que no iba bien sí y a mí en cuanto a lo sexual nadie me compra porque es algo que no me tira yo cuando estoy con alguien es porque quiero y no porque necesito cama o cosas por el estilo así que ninguno debería estar con alguien por la cama porque luego te pueden manipular con eso así que no caigas en eso ok se asombro mujer ahora bien cuando yo me alejé conocí a otra persona y estaba con esa persona al tiempo habrán pasado unos meses largos y esta persona sí me valoraba sí me cuidaba y cuando la otra persona vio eso me entró a buscar me entró a mandar mensajes mostró arrepentimiento me pedía hasta por favor de lo cual yo ignoré porque entendí que esa persona se dio cuenta de lo que se perdió pero yo no tengo vuelta atrás nunca tengo vuelta atrás con nadie entonces me alejé me alejé y tomé la decisión de no dar oportunidad porque es muy arriesgado si una persona te falla una vez en algo grosso una infidelidad considero yo que no hay que dar oportunidad independientemente del contexto en lo que aconteció esto independientemente eso es una infidelidad y en cuanto al tema de valor si no te valoran también es grave y si no te valoraron antes ¿por qué te van a valorar ahora? ¿qué cambió? ¿o qué vieron? si se dieron cuenta tarde es problema de esas personas no hay ahí una segunda una segunda vuelta no debe haber esto para nada así que aléjate en ese caso aléjate de ahí no pierdas tu tiempo no lo pierdas no le dediques tiempo a gente que no te valora a gente que no te cuide y para esto tienes que valorarte tienes que tener un buen autoestima saber quién eres ¿entiendes? valora tu vida aprende a quererte a valorarte a cuidarte a sacar lo mejor de ti invierte tiempo no en personas que no te valoran sino invierte tiempo en ti valórate tú ¿sí? saca tu mejor versión y si van a acercar personas honestas a tu vida o no vas a tener que saber evaluar a las personas y elegir quiénes van a ser tu círculo íntimo quiénes se te van a acercar y quiénes van a ser parte de tu vida si eliges mal vas a vivir mal si eliges bien vas a llegar muy lejos y vas a vivir muy bien pero tienes que elegir personas que te valoren ¿sí? mientras tanto trabaja en ti saca lo mejor de ti porque si tú no te valoras nadie te va a valorar no esperes que los demás te valoren si tú te valoras vas a trabajar en ti y vas a sacar lo mejor de ti físicamente mentalmente ¿sí? así que por favor trabaja en ti no te dejes estar por nadie por nadie sé que hay cosas que que te llevan que te causan dolor tristeza de alejarte de ciertas personas pero a la larga es lo mejor es mejor alejarte y sufrir un tiempo a estar con esa persona y vivir sufriendo sea un noviazgo sea incluso un compromiso más serio como puede ser la esposa el esposo aléjate si te tienes que alejar perdón aléjate aléjate no te quedes ahí no te quedes ahí porque es algo que no vale la pena no vale la pena y lo digo con con causas lo digo con con experiencia ¿sí? mucha experiencia duele, cuesta 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 lágrimas cuesta cuesta mucho pero a la larga es lo mejor es lo mejor ¿sí? no sea emocionalmente dependiente de nadie de nadie de nadie valora tu vida cuídate por favor valora tu vida valora tu vida recuerda que estamos juntos yo desde aquí te apoyo estoy para escucharte estoy para darte estos consejos que los puedes tomar o no está en ti es tu decisión yo estoy acá contándote mi experiencia dándote mi opinión y si tú la quieres tomar la tomas ¿sí? lo hago desde el corazón abrazo grande familia los quiero un montón le deseo lo mejor de lo mejor Dios me lo bendiga grandemente con abundancia de todo todo lo bueno ¿sí? gracias gracias por estar ahí gracias por el apoyo gracias por todo gracias gracias por compartir gracias por las donaciones gracias 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 de verdad abrazo gigante gigante gracias gracias